Vamos a más noticias sobre los aspirantes a esta, la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Fíjese que en medio de una multitud de aproximadamente 1.500 integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, así lo reporta La Jornada, y de la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, realizó una asamblea informativa en la capital Zacatecas donde evitó entrar en polémicas y confrontarse cuando se le cuestionó sobre si él consideraba que había piso parejo en la contienda interna de su partido. El licenciado Adán Augusto López se limitó a responder, pues que son cuatro compañeros de Morena que están en construcción del esfuerzo, de todo lo que significa coordinar los comités de la defensa de la transformación. Es decir, ups, no puedo incluir en esto al güero, ¿no? Al güero Velasco que pues no es de Morena, es del verde, ¿no? Pero así lo planteo. No sé si tenga esas declaraciones por ahí, mi querido don David, no las que le mandé yo. Estas son las que hizo ahí en Zacatecas. Sí, son varias, mire, hay K, L, M, N, O, ¿no? Vamos a ver, creo que debe ser el video K, don amigo. Es el video K, ese mero. Vamos al video K que es donde pues habla sobre los planteamientos importantes. Ahí, ahí. Ah, no, ese es cuando ya apenas iban a llegar a... Es que estoy viendo, don David. A Zacatecas, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? No, 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 el M, disculpe usted, el M. Dile, ¿qué sufres en tu campo? ¿Qué necesitas? Que haya más trabajo y que no haya tanto coyote. Bueno, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Qué interesante, ¿no? La cercanía con gente del pueblo. Y le pido al equipo que por favor nos grave porque usted recordará que ayer, pues una de las, al parecer, extensiones del Partido Acción Nacional en cuanto a su propaganda, no solamente proceso, sino también reforma, desde ayer o antier, si no me equivoco, llevaba una nota ahí en Pitera en la que aseguraba que Adán Augusto López andaba repartiendo dinero desde un coche guinda en Jalisco y no sé qué. No lo pudieron comprobar, pusieron una foto con gente que le tapaban la cara y decía, bueno, si, 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 si esta gente está recibiendo dinero, hay que exhibirlos, ¿no? Y en la que no se veía de ninguna forma que se tratara de un miembro del equipo de Adán Augusto López o de alguien que estuviera ahí con, pues con la campaña o algo así. Ellos ya daban por hecho, mediante su corresponsal Antonio Baranda, de que se trataba de alguna situación ahí rara y que supuestamente estaba entregando dinero. Ni siquiera le dieron mucho foro en los medios de comunicación corporativos pensando que era algo, pues, cuestionable de reforma, como siempre, ¿no? Lo que siempre se piensa de reforma, como es que puede o no que sean verdaderas sus notas, pero ante tanta pifia, ante tanta pinche mentira que se han aventado, pues es verdaderamente cuestionable. Y, para rematar, tuvieron ahí a Marco Cortés dándole bola a esta pseudonota de reforma. No sé si nos puede poner por ahí, don David, el tuit de Marco Cortés. Marco Cortés también asegurando que Adán Augusto López estaba utilizando dinero de la Secretaría de Gobernación para su campaña y no sé qué. Se lo mandé desde hace ratito, don David, el tuit de Marco Cortés. Entonces, miren, ahí está todo en el documento en el que vamos, usted y yo, que siempre le lo mando a mí muy, muy temprano. Ahí también está el tuit, para que la gente lo vea, ¿no? Para la que la gente lo vea, ahí no lo puede ponerse, lo vea. Está en el documento, está en el documento el tuit. Se lo voy leyendo yo con mucho gusto al público consentidor de Ciencias Censuras, pero dice, el cinismo de las colcholatas no tiene límites. ¿Cuánto dinero habrá tomado Adán Augusto de la Cegó para poder repartir fajos de billetes en sus mítines? Parece que la promesa de acabar con la corrupción no aplica para los cercanos a López Obrador. Gracias, David. Y este, bueno, pues este tuit tiene muchísimos más mensajes que likes, como de costumbre, como de costumbre, cosas que la gente no les gusta de Marco Cortés, algo que no se puede ni siquiera comprobar. Abraham Mendieta hasta le contestaba con la foto de estos panistas que verdaderamente recibieron fajos de dinero, fajos de billetes para aprobar las reformas de Peña Nieto. Así se lo ponía él. Y por supuesto que él mismo, Adán Augusto López, le respondió a Marco Cortés y le puso una verdadera chinguita, unas nalgadas de esas buenas en su respuesta. Eso fue lo que dijo Adán Augusto López. Yo no tengo nada de que avergonzarme. Ahí anda diciendo un señor Cortés, se cree conquistador, Marco Cortés, dice que nosotros nos llevamos el recurso de la Secretaría de Gobernación para venir a estar con ustedes. El León cree que todos son de su condición. No somos iguales, nosotros estamos acostumbrados por convicción, porque así fuimos educados a ver a los ojos de los mexicanos, hablarles con la verdad y a entender. Y lo reto, desde aquí se lo digo, que revise el año y diez meses que yo estuve al frente de la Secretaría de Gobernación y que me demuestre que yo utilicé un peso del presupuesto público de viático para pagar comida, para pagar hoteles. ¡Nada! ¡Nosotros no somos iguales! Bueno, pues ahí lo tiene usted, extremadamente duras declaraciones. E insisto, este tuit que emite Marco Cortés, extrañamente de la mano absoluta del periódico Reforma, pues tuvo muchísimos más comentarios que likes. E insisto, ¿no? De ninguna forma pueden sustentar sus dichos. Nada más son, tiran allá al aire. ¿A qué le tendrá miedo Marco Cortés? Bueno, le pido al equipo que nos graben.